Al día, cada uno de nosotros consume de media más de 130 litros de agua. El agua es de todos y necesaria para la vida. Es responsabilidad de todos no malgastar el agua. ¿Qué pasaría si no se depurase el agua que utilizamos? Pues que nuestros ríos, lagos y mares se contaminarían, se llenarían de grasas, espumas y suciedad. Compuestos que dañarían para siempre la naturaleza. Y si no se tratan adecuadamente los restos de comida, plásticos, vidrios, papeles, cartones, pilas, generalmente conocidos como residuos sólidos, ¿qué pasaría? Pues que la basura contaminaría el espacio natural, provocando problemas de olores, transmisión de enfermedades, lo que empeoraría nuestra calidad de vida. En una instalación de tratamiento o estación depuradora de aguas residuales, lo que llamamos EDAR, se elimina la contaminación del agua para devolverla al medio natural en las mejores condiciones posibles. El pretratamiento es el primer proceso de la EDAR, cuya función principal es la de extraer los residuos gruesos, así como las arenas y grasas presentes en el agua. En primer lugar, el agua residual pasa a través de una serie de rejas o filtros cuya separación se va reduciendo, es decir, en primer lugar el agua sucia pasa por unas rejas amplias donde se retienen trapos, palos, latas, botellas y bolsas, entre otras cosas. Y posteriormente pasa por unas rejas más pequeñas donde pueden quedar retenidos pequeños papeles, bastoncillos, pelos, colillas, etc. A continuación, el agua circula por unos canales aireados en los que se eliminan por arriba las grasas por flotación y por abajo sedimentan las arenas por su mayor densidad. En el tratamiento primario se produce la separación de la mayor parte de las partículas suspendidas todavía presentes en el agua residual tras el pretratamiento. Para ello, el agua residual pretratada se deja en reposo durante un tiempo en unos depósitos llamados decantadores de forma que sedimenten dichas partículas y puedan ser recogidas por abajo obteniéndose los llamados lodos primarios. El agua residual, sin la mayor parte de las partículas suspendidas sale por arriba y pasa al siguiente proceso. El agua residual que viene del decantador primario pasa a un depósito aireado llamado reactor en el que crecen unos microorganismos, principalmente bacterias que son capaces de emplear como alimento la contaminación presente en el agua. El contenido del reactor se llama licor mezcla, donde es posible deducir el contenido de materia orgánica y en algunos casos nutrientes como nitrógeno y fósforo también presentes. A continuación, es necesario que licor mezcla pase de nuevo por una decantación para separar los microorganismos que han crecido dentro del reactor biológico del agua depurada. Estos microorganismos se extraen del decantador y se llaman lodos secundario. Por último, en ocasiones puede ser necesario un tratamiento terciario del agua para eliminar los sólidos más pequeños y así asegurar que el agua tiene la calidad necesaria para poder ser reutilizada en la agricultura, industria, riego de jardines, etc. Seguidos de tratamientos de desinfección, donde se consigue que el agua de salida de la EDAR tenga una calidad óptima. Por otra parte, los lodos generados tanto en la decantación primaria como en la secundaria deben ser tratados en los digestores anaerobios. En primer lugar, se les quita agua a los lodos en un espesador para luego introducirse en grandes depósitos cerrados en ausencia de aire llamados digestores anaerobios durante un periodo de casi un mes. Se trata de unos tanques en los que se mantiene la temperatura de más o menos 35 grados centígrados para que otros microorganismos digieran los lodos. Esta digestión consiste en la degradación de las moléculas más grandes en moléculas más pequeñas y la generación de un gas rico en metano llamado biogás que puede ser utilizado como biocombustible. Este biocombustible puede emplearse para generar electricidad y calor en la EDAR evitando el empleo de combustibles no renovables como el petróleo, el gas natural o el carbón que producen la emisión de gases de efecto invernadero ausente del cambio climático. Además, los lodos digeridos ajustando su contenido en humedad constituyen un producto estabilizado es decir, que no genera olores y es apto para su empleo en la agricultura como bioabono o biofertilizante por su riqueza en nutrientes y materia orgánica. El proyecto LIFE ECODIGESTION fue financiado por fondos de la Unión Europea a través del programa LIFE y liderado por Global Omnium. El proyecto ECODIGESTION permitió el desarrollo de una innovadora tecnología que facilita la dosificación automática en digestores anaerobios de lodos junto con residuos orgánicos del sector agroalimentario de forma que se aumenta la producción de biogás y la proporción de metano en el mismo lo que permite a la SEDAR poder contar con más energía limpia. El compartir los resultados del proyecto LIFE ECODIGESTION a la sociedad contribuye a la lucha contra el cambio climático al evitar el uso de combustibles fósiles no renovables y la economía circular gracias al reciclado de residuos de la industria agroalimentaria. Iniciativas como esta promovidas por el programa LIFE permiten que vivamos en un planeta más sostenible en el que para asegurar nuestras necesidades no se comprometan las necesidades de las futuras generaciones logrando los objetivos medioambientales y climáticos.